hola cómo están mi gente bonita cómo se la están pasando en este bonito día espero que estén todos muy bien les saluda como siempre su amiga lina y hoy regresé con otro vídeo chicos donde quiero compartir con ustedes cómo hacer estas deliciosas galletas de mantequilla que las pueden hacer de dos formas aquí les voy a explicar cómo en este vídeo y por supuesto que también si quieren venderlas miren aquí se las puse en dos presentaciones pueden venderlas en una cajita o venderlas en estas bolsitas y por supuesto que también las pueden regalar o hacer con ellas como siempre les digo lo que ustedes gusten así es que bueno mi gente bonita si quieren ver cómo preparar estas deliciosas galletas de mantequilla me gustaría que me acompañen a ver este vídeo comenzamos comenzamos con los ingredientes y otras cosas que vamos a necesitar para nuestras galletas pero antes les digo que las cantidades van a estar escritas en la caja de información debajo del vídeo y aquí tengo azúcar en polvo azúcar glass no sé cómo la conozcas también tengo harina de trigo todo uso tengo mantequilla sin sal cada barrita de 113 gramos un huevo grande tengo pizca de sal vainilla y maicena el huevo la mantequilla deben de estar a temperatura ambiente si no quieres poner vainilla o si quieres agregar otro sabor puedes agregar la ralladura de naranja las galletas te van a quedar súper deliciosas y también puedes agregar cocoa más delantito les voy a enseñar de qué forma también si tú gustas a tus galletas puedes agregarle nueces picadas yo aquí tengo una bolsa de enteras pero cuestión de picarlas también puedes agregarles almendras y gustas o estas cherries que son secas estas cranberries y también puedes agregarles chispas de chocolate también puedes agregar a tus galletas mermelada del sabor que tú quieras también puedes poner nutella y también puedes utilizar estas cherries estas cerezas que venten en estos botecitos para hacer la mitad de estas galletas vamos a ocupar cortadores porque voy a hacer la masa con dos consistencias una para que sea usada con cortadores y la otra con una manga pastelera y ya por último de los ingredientes aquí tengo un montón de sprinkles puedes utilizar los que tú gustes aquí tengo unos de colores otras de bolitas otras que son como de azúcar unas estrellitas ahora sí que puedes poner tu imaginación a volar vámonos rápidamente con la preparación chicos aquí tengo mis tres barras de mantequilla están a temperatura ambiente pero como ya está haciendo frío chicos ya me costaba trabajo batirlas pero se pueden ayudar poniéndolos por ejemplo unos 7 segundos en el microondas si en dado caso les pasa como a mí que la mantequilla aún está un poco durita también es más fácil para ustedes hacer esas galletas si tienen una batidora de esas que son de base como las que yo tengo grandes pero como sé que muchos de ustedes no la tienen chicos por eso la quise hacer con esta batidora de dos azuitas para que vean que si se puede una vez que ya batí mi mantequilla como por unos dos minutitos se hizo esponjosita me gusta limpiar el tazón para que todo pues se incorpore muy bien y ahora llegó el tiempo que vamos a poner aquí el huevo y también vamos a poner la vainilla en este momento chicos si ustedes gustan es donde van a poner la ralladura de naranja créanme que si lo hacen sus galletas van a saber aún más ricas pero pues eso es totalmente opcional ya que pusieron la mantequilla y el huevo vamos a batir nuevamente esta mezcla por más o menos otro minutito dos minutitos hasta que se incorpore todo muy bien si de repente ven como que se medio corta la mantequilla y el huevo nada más es cuestión de que lo batan un poquito más y esto va a empezar a tomar forma recuerden que también es muy importante cada que ustedes gusten estar limpiando su tazón de las orillas para que bajen toda la mezcla que se pega y de esa manera pues el resto de los ingredientes se van incorporando muy bien ya que quedó bien integrada la primera parte ahora sí es tiempo de poner la pizca de sal la maicena y el azúcar en polvo me gusta menearle un poquito con mi espátula de esta manera evito que el azúcar salga volando por todos lados y una vez que hice esto nuevamente prendo mi batidora y bato más o menos como por otro minutito para que se incorpore esto al resto de los ingredientes ahora es tiempo de poner ya la última parte nuevamente doy otra limpiada a mi tazón y ahora voy a poner todo el harina aquí nuevamente con mi espátula ayudo un poquito igual para que no salga volando la harina por todos lados porque estoy utilizando también pues un tazón pequeñito y pues también tiene que ver eso y una vez que más o menos ahí lo revolví nuevamente prendo mi batidora pero esta vez me voy a tardar aquí hasta que todo ahora sí quede bien incorporado raspando siempre las orillas la parte de abajo parando en ocasiones para limpiar mi tazón con la espátula por los lados y abajo nuevamente y les digo que hasta que se incorpore todo muy bien más o menos toma esto entre unos tres a cuatro minutitos que ya notes el cambio que está todo bien incorporado y aquí está lista ya la masa para las galletas estoy nada más como que juntando todo en el centro y quiero enseñarles cómo queda queda una masa así como pegajosa que fuera como que si se pudiera untar miren qué suavecita esta masa la necesitamos para hacer las primeras galletas porque les dije que iba a hacer estas galletas en dos consistencias entonces esta es la primera la consistencia suave y ahorita aquí vamos a comenzar a preparar la segunda consistencia que es más dura para estas galletas de mantequilla que van a ser como si fueran galletas de azúcar estas las vamos a preparar con la media taza de harina que dejamos separada a un ladito y bueno nada más estoy tratando de agarrar la mitad de lo que me salió de toda esta masa ya ustedes si quieren preparar más si quieren menos ya le tienen que ir tanteando ustedes en la harina que van a poner pero es súper fácil chicos nada más uno va a ir notando cuando necesite más más harina como vieron también puse harina en la mesa y es cuestión de irle poniendo harina e ir amasando hasta que llegue a un punto en donde la masa ya no se nos pegue en las manos pero también teniendo cuidado de no sobrepasarnos de harina de manera que se haga muy quebradiza la masa aquí les digo que tomé más o menos la mitad de lo que me salió de esta receta y le incorporé media taza más de harina pero si tú no estás tan segura de que te vaya a quedar bien puedes irle poniendo de a poquito e irlo amasando con tus manos te digo nuevamente hasta que notes que ya se te despega de las manos pero la misma vez se siente un poquito suavecita ok ojo como te digo que no se sienta que se te resecó mucho así es que nada más tener cuidado en ese paso hacer esta masa fuera mucho más fácil si la hicieras en una batidora como te digo de la que tiene base pero como yo sé que de muchos de ustedes no tienen por eso la estoy haciendo en la batidora de dos aspitas y el resto a mano y aquí ya la tengo lista ya no se pega para nada en mis manos ahora les digo chicos que si ustedes quieren convertir esta receta en sabor chocolate simplemente pueden agregar un cuartito de taza de cocoa aquí a la mezcla que quedó suavecita y batirla con su batidorcita ustedes la prueban y si gustan más sabor a chocolate es cuestión de que le vayan poniendo de cucharadita y si quieren hacer de chocolate la masa que quedó más dura de igual manera pueden ponerle el cuartito de taza de cocoa aquí mismo y batirlo con sus manos igualmente lo prueban y si quieren más chocolate pues cuestión de que le pongan un poquito más ya ustedes le van tanteando también en este punto donde ya tienen sus dos masa listas ya es cuando ustedes van a decidir si le van a poner almendras nueces o pasa lo que ustedes gusten igual simplemente de partirlas en pedazos chiquitos y ya irle poniendo a su gusto a cada masa y volverla a amasar es un simple paso antes de que comiences a trabajar con la masa que quedó en consistencia dura métela en un plástico y ponla en el refrigerador más o menos por una hora y después ya comienzas con ella mientras tengo esa masa en el refrigerador puedo comenzar a trabajar mis galletas con la masa de consistencia suave y aquí les enseñé que para estas galletas estoy utilizando la duya 866 866 perdón de ateco que es más o menos una estrella pero es más tupida y también es más abierta la boquilla repito 866 de ateco y la puse en esta manga pastelera aquí toda toda esta masa de consistencia suave y ahora sí voy a comenzar a hacer los diseños son unos unos diseños muy sencillos pero que para muchos de ustedes por ejemplo si eres principiante pues se te hace mucho más fácil hacer este este diseño que aquí puse mi charola con un poquito de papel pergamino y bueno de principio me costaba un poco de trabajo porque se me movía el papel se me olvidó ponerle algo abajo para que se sostuviera y bueno la primera decoración de esas galletas o la primera forma de estas galletas nada más es como un circulito irle dando la vuelta así como ves y presionando y por ejemplo yo voy a hacer aquí unas cuantas porque voy a hacer de otras de otros tres tipos de decoraciones ya tú si quieres hacer otra decoración diferente pues ya es a tu gusto ahora voy a utilizar la punta número 1m que es de estrella y aquí voy a hacer unos arbolitos de navidad esta también está súper fácil esta forma de hacer la galleta comenzando con la punta delgadita y pues irse extendiendo hacia abajo con esta masa de esta consistencia si dejen un buen espacio entre una galleta y otra porque esas galletas si tienden a extenderse un poquito más que las galletas que vamos a hacer ahorita con la consistencia más dura con esta misma punta 1m también estoy haciendo estos tres circulitos les digo que ya la decoración es como ustedes gusten ok si quieres acomodarles algún piquito que tenga quedado levantado simplemente con tu dedo mojalo con poquita agua y se los puedes acomodar muy fácil aquí tengo unas cuantas cerezas y les voy a quitar un poquito lo el agüita que traen y se las voy a poner a estas galletas que son en circulito con la duya 1m igual si quieres se las puedes poner a las otras pero yo así escogí que sean de esta manera también aquí te estoy enseñando unos sprinkles que vamos a utilizar ahorita y por ejemplo tengo estos que son de bolitas de colores y se las estoy poniendo a mis arbolitos de navidad se las pongo así encima y se las presiono un poquitito para que se meta un poquito en la masa y bueno si quieres ponerle otro tipo de sprinkles es a tu gusto pero yo utilizo estos de bolita porque se me figura que son como las esferitas de navidad y aquí les enseño mi primera tanda de galletas semi decoradas porque ahorita vamos a seguir con más decoraciones pero les digo rápidamente que estas galletas con la consistencia suave tienen que meterlas al congelador más o menos por una hora antes de meterlas al horno para que no pierdan la figura y fíjense chicos que aquí va a comenzar a hacer mis galletas de azúcar y tengo los cortadores pero según yo estaba grabando y ahorita que estoy editando el vídeo acabo de notar que esto que están viendo es lo único que se grabó toda la parte donde las estuve haciendo no quedó nada grabado pero bueno es súper fácil nada más poner harina y extender la masa y utilizar sus cortadores y ahora sí mágicamente aquí tengo la charola ya con las galletas cortadas y lo que les estoy haciendo a las galletas redondas es hundirles el centro con la ayuda de esta esta cucharita medidora le estoy poniendo harina por la parte de abajo y como ven les hundo la parte del centro van a decir eso para qué bueno porque aquí le voy a poner mermelada si ustedes quieren poner nutella está bien cajeta mermelada del sabor que quieran o si quieren dejarlas nada más enteras pero pues a mí se me antojaron con mermelada y créanme que saben bien bien ricas aquí las tengo ya listas para llevar al horno las otras siguen en el congelador y ésta las voy a poner en el horno ahorita a 350 grados en la parrilla de arriba y en mi horno tardan 15 minutos recuerden que cada horno calienta diferente así es que mucho ojo en eso y aquí ya las tengo listas ya las voy a dejar enfriar para seguir con la decoración y mientras se enfrían éstas ahora ya saqué estas otras galletas con la consistencia suave están totalmente congeladas las dejé mínimo una hora en el congelador y éstas van también en el horno igual a 350 grados en la parrilla de arriba y éstas me tardaron 11 minutos en mi horno así es que les digo mucho ojo en esta parte nada más la sacan en cuanto se les note un pequeño color cafecito en la parte de abajo y éstas galletas están listas aquí ustedes notan que no pierden mucho su figura a pesar de que la masa está muy suavecita y tienen mucha mantequilla pero les ayuda bastante que estén en el congelador ese tiempo que les digo y también les ayuda bastante que estas galletas son con azúcar en polvo también pueden utilizar el azúcar granulada perdón pero he notado que se desparraman un poquito más así es que el azúcar en polvo y la maicena les ayuda para que no pierdan forma aquí se les enseño ya todas las que hice están listas están frías y voy a continuar con la decoración y nuevamente las galletas que les voy a enseñar ahorita pensé que estaba grabando otra vez y mi teléfono por alguna razón estuvo parando pero son iguales que éstas nada más a ésta les puse azúcar encima color verde como ven súper sencillas ok voy a preparar un glaseado súper sencillo y aquí tengo unos chispas de chocolate que voy a llevar al microondas ahorita y el glaseado consiste nada más de azúcar en polvo azúcar glas ponerle unas gotitas de agua de manera que nosotros veamos que nos quede una consistencia un poquito espesa y de casualidad se te pasó y te quedó muy aguada cuestión de que le pongas más azúcar glas igual si te quedó duro más agua si quieres ponerle un poquito de sabor a estas estos glaseados puedes ponerle vainilla clara incluso hasta unas gotitas de limón para que contraste lo dulce ahora los voy a pintar y voy a utilizar la pintura en gel una la voy a pintar en color rojo y la otra la voy a pintar en color verde las chispas de chocolate se las metí al microondas de a 15 segundos las sacaba y las meneaba hasta que queden con una consistencia suave si crees que está un poquito durito simplemente ponle un poquito de aceite con el que cocinas y menearlo muy bien ahora ya a mi gusto tomé estas galletas que hice así en circulito y metí la mitad en el chocolate y las voy a dejar ahí secando tú puedes ponerles esprincos de colores encima si gustas en una bolsita ziploc puse glaseado color blanco que hice y se los puse a los calcetines en la parte de arriba al igual que se los puse en las galletas que tenía la mermelada por ahí me gusta mucho porque como la puse mermelada de fresa y el glaseado le puse unas gotitas de limón como que contrasta muy bien pero te digo que estas son simplemente ideas que te estoy dando ya la decoración la puedes cambiar totalmente ahora con el glaseado en verde igual utilizando una bolsita ziploc le estoy poniendo unas líneas a mis arbolitos y también le voy a poner de una vez unas unos esprincos de colores voy a utilizar las bolitas que le puse a los otros arbolitos de navidad y se los voy a poner ahorita que le acabo de poner el glaseado porque en cuestión más o menos de una hora va a secar y de esa manera las bolitas van a quedar pegadas aquí a mis calcetines les puse ahora glaseado rojo en la parte de abajo recuerden que arriba lleva glaseado blanco y también más delante bueno pensé que era más delante aquí le estoy poniendo este es como azúcar blanca para que se viera más o menos así como si como si es nieve también se la vamos a poner en este momento para que seque a mis galletas de estrella les estoy poniendo glaseado en color blanco y encima les voy a poner esprincos o azúcar en color azul les digo que es importante que le pongan todo esto en cuanto ponen su glaseado para en cuanto se seque pues quede bien pegadito y aquí las tengo todas listas nada más las voy a dejar secar para que ya las puedan meter en la cajita o poner en bolsitas este glaseado de azúcar secó en media hora y por supuesto que el chocolate mucho más rápido el chocolate si quieres que seque instantáneamente pues ponlo en el refrigerador y al instante se seca y te digo que este glaseado con media hora está seca pero si la dejas más pues mientras más la dejes más va a endurecer aquí ya pasó una hora y pues miren mi chocolate ya está duro y también el glaseado de las galletas ya estaba ya estaba listo nada más de limpiarles un poquito a las orillas y ahora sí las acomodé en unas bolsitas para regalarlas y también en una cajita aquí se las enseño ya empaquetadas como les dije al comienzo del vídeo por si las quieres regalar o vender simplemente pues aquí te di una idea aquí las pones en una bolsita con un moñito y las otras están en la caja estas cajitas que utilizo son según para las paletas de pastel pero las galletas caben muy bien igual pueden caberte en las cajitas que son para los cupcakes te digo simplemente te doy una idea tú puedes ponerlas en pues otras cosas que se te ocurran si te preguntas en dónde las compré pues las compré en la tienda hobby lobby también las encuentras en walmart y en michael's trate de hacerles este vídeo lo más cortito posible chicos en realidad el vídeo era una hora con seis minutos pero de todo eso miren lo que les rebaje por lo mismo para que no se me enfaden de estar viendo tanto ok así es que bueno mi gente bonita que les dejo este vídeo si les gusta ya sabe que me apoyan bastante con su dedito arriba no olvides compartir mis vídeos en tus redes sociales y suscribirte a mi canal en dado caso no lo has hecho aquí se los dejo y nos vemos en más vídeos que están por venir bye bye